Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan Soy puro tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo Soy puro tamaulipeco, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo donde quiera lavo y plancho y en cualquier chaparro tierno Ay, 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo Soy puro tamaulipeco, cambio en la calle sin dueño la tomo y me voy de paso, siempre con aquel empeño corriendo y haciendo helado Ay, 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa ay, ay calla, ay, 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 ay Ay, 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 ay... Hello and the要 peut onUND YOU Pretty sure if this ? It's incredible Eh, some liquid Make sure Vamos compadre Saludos, saludos compadre Saludos, saludos compadre compadre estamos con todas las medidas de sanidad aquí ahora si que es lo importante cabalgata de la amistad y aquí a ver que es lo que tiene por ahí de lonches que son de arete las de harina o que son señorita que son de harina de harina era y acá de este lado pues ahora si que pañoletas, cubrebocas y todo con la medida de sanidad aquí están las de arete que no las dejen ahí porque se las friegan se las van a quitar saludos saludos mis compadres mira están bien entrados mis compadres están bien entrados acá era y estas si son las de harina son de harina estas son de harina son las flautas originales de aquí de Tamaulipas si hasta patear bonito y como estan amigos pues ya estamos aquí lo que es en Ocampo Tamaulipas el vergel de Tamaulipas ahora si como se dice por ahí y estamos lo que es en esta bonita cabalgata de la amistad ya hemos estado en varias cabalgatas de la amistad año tras año en los cinco años ya casi después de las cicaballos y pues esta vez nos tocó por acá en Ocampo donde ahora si se dio cita un gran número de cabalgantes puros hermanos de a caballo muy contentos de estar por acá nuevamente y pues ahora si que vamos a empezar a hacer un recorrido aproximadamente yo creo de unas tres horas lo que es de aquí este de lo que es la mera cabecera de Ocampo Tamaulipas hasta elegido el Tigre y pues por ahí vamos a estar ahora si que en una rica comida después por ahí también va a haber una rifa de pura caña una rifa por ahí de un potrillo también va a haber y por ahí también después dos emparejes de caballos y se va a poner bueno esto aquí estamos desde Ocampo Tamaulipas cabalgata de la amistad Dios los bendiga mucho que arrebo que se alcanza Seguro que si ¿Dónde está compadito? El chamán nuevo El chamán nuevo fíjate por ahí ahorita pasamos por ahí hay chamán viejo y chamán nuevo ¿verdad? ya son dos Andy le puede si se dejó venir a la cabalgata de la amistad Andy le puede no pues está bueno y es muy importante por si también la chaparrera da compadre claro que si para ir bien protegido aunque antes se usaba mucho para lo que es este pues andar el chaparriaje y todo eso para las espinas Hijo del señor Constancio Caloca Andele pues Dios los bendiga mucho y saluda a toda la gente del chamán nuevo y viejo para los dos seguro que si De mero Campo Tamaulipas y mucha gente ya no sabe que es esto ¿Quién verdad? mucha gente ya no conoce estas cosas ahí está ¿Ustedes donde vienen compadre? aquí el ejido del tigre ejido del tigre también sí Andele pues ahorita vamos a llegar para allá compadre ahora sí que grabando esta bonita cabalgata de la amistad que viene como les decía algo diferente en cuestión de cubrebocas pero bueno ya nos tenemos que cuidar todos así ¿Verdad? teniendo la sana distancia saludándonos de repente ya no tanto de la mano pero sí como agarrándonos así como que de puño ¿Verdad? mira niños señoritas eso es lo bonito Don Juanito saluditos saluditos y acá la raza de caballo va llegando todos con sus cubrebocas y se va a poner buena esta cabalgata de la amistad como les decía año con año ya hemos estado en varios municipios hoy nos tocó acá en Ocampo, Tadolipas y los compitas ¿De dónde son compadre? del chamal del nuevo el viejo del nuevo Andele pues saludos a toda la gente del chamal este chamal ¿Verdad? chamal de hecho ahí nos vemos el otro el otro sábado hay una boda por ahí este ¿En cuál es el chamal? Nuevo viejo el nuevo y a ver Andele pues eso es lo bonito ver damas de a caballo niños este compaditos ahora sí que les digo jóvenes y no tan jóvenes ya compadre ¿De dónde están compadre? de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de Tamajás Tamajás ¿Tanlajás? ¿Dónde está ese oiga? de Tamajás a toda la familia y a todos los amigos de Tamajás les mandamos muchos saludos a los castros Andele pues ¿Cómo? a todos los castros a los castros de ahí Andele comparito saluditos pues aquí andamos mira mucho siguen llegando caballos siguen llegando caballos mire comparito ¿De dónde viene usted compadre? Ocampo Ocampo Andele pues Lleva las de harina Lleva las de harina suéltelos compadre jajaja las de harina saluditos compadre listos listos Andele pues les digo algo así que diferente mi compadre porque está tomando refresco por eso no trae el correo pero todos con la medida de sanidad diferente pero hay que disfrutar larga verdad que sí y siempre bonito ver damas de a caballo también este y ahora sí que muy contentos de andar por acá compadre eh nos sentamos que una hora y media más o menos de camino una hora y media dos horas una hora y media dos horas Andele pues oiga y pues están juntando raza les digo es algo diferente pero nos estamos cuidando verdad con la media sanidad es lo importante es lo importante entonces nos va a entrar una carga acá hasta elegido el tigre va Andele pues comprensos saludos hay mucha gente conectada muchas gracias por seguir la página Dios los bendiga eh y que todo bien por ahí por el oiga está bien chido su este va ir a con caballos también eh Andele pues que padre nos vamos de aquí vamos mis compadres andan a piedra ven a troca jaja miren los ahí llevan los hielos ahí llevan todo oigan donde fue la camioneta de pregunta pregunta de volada y aquí estamos ahora sí que pues acá en la cabalgata de la amistad acá en el campo de Tamaulipas miren nomás que chula de mujeres eh para que vean que en Tamaulipas hay mujeres bonitas verdad eh se están riendo todas pero no se ven porque están en cubrebocas se están riendo yo sé que están riendo a ver es calabaza que onda era eh ah son los guajes o que son guajes no calabaza calabaza esta si tiene forma de guaje era pal dulce chala con dulce chala con dulce ven dile pues mira muy contento de andar por acá oiga donde dejaron la camioneta los refrescos ahí van mis cámaras compadres andan a piedralos eh ahí van los refrescos compadrito saludos ya nomás eh vámonos pues saluditos saluditos saludos y acá es donde les decía tienen la de harina yo digo que son para mi son flautas la gente de aquí las conoce como tacos de harina esa es la controversia no es cierto son la son flautas yo me acuerdo cuando fui a Monterrey tenían un plato servido desde hace dos horas y yo bien enojado porque me dieron tacos de enrolladitos pues para mi las de harina son estas tacos de son para mi son estas flautas pero bueno las conocen como como tacos de harina también pues mucha gente que se dio cita aquí compañeros saludos 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 a ver esa pata que es compadre? si era una pata de becerro de becerro ah esta bueno esta bueno dios lo bendiga mucho hay mucha gente conectada yo pensé que no saludos hoy nomas es bien temprano y ya se me atojó una cheve y la que llega me ando más rasta dos por su cubrebocas compadre saludos ya nomas hoy nomas donde quiera cabe la música y aquí es una ya me dio sed y es bien temprano bueno eso vamos oh mi compadre esta que hace el aire a lo si es que le toco abajo compadre ya saludos saludos no dile pues y mi compadre es el que canta es el que canta oiga como se llama el los diferentes de Ocampo andele pues oiga bastante gente conectada va a haber música cabalgata pues ya vimos los tacos de harina también pues va a estar padre hasta allá va en bicicleta y van con su cubrebocas es lo bonito cuídense mucho cuídense mucho eh ahora sí ahora sí no hay que darle motivación para que no para que de repente pues no pues acabar con esto más pronto y hay que cuidarnos miren compadre ahí va pues mucha gente de a caballo todos con sus medidas de sanidad eso es lo más bonito aquí estamos compadritos miren los acá están miren mi compadre trae una una viene siendo cuera norteña compadre va a ver si se la puede cerrar tantito así o cerra un poquito más así miren ahí está eh para que salga bien ahí hago una foto vamos a hacer esta chamarra es un atuendo muy de acá del norte también como la cuera esta viene siendo norteña va compadre ahí está eh y pura piel de res compadre eh está bien bien vestido mi compadre ahí de acá más raza de caballo ahorita casi vamos a salir como les decía una cabalgata de aproximadamente una hora y media dos horas y aquí estamos ya casi a punto de arrancar desde el vergel de tamolipas en diez quince minutos vamos a dar ya inicio a la formación vamos a iniciar aquí aquí se va a nos vamos a ir formando todos los que van a participar todos los que van a montar y en esta cuadra en esta cuadra la vamos a utilizar para organizarnos son cinco la formación va a ser de cinco caballos cinco caballos eh todas las filas van a ser de cinco les vamos a pedir que respeten la formación esto nos va a permitir que una cabalgata luzca como la tenemos prevista entonces a todos los compañeros que van a participar que van a montar que son los cabalgantes que le dan luz le dan brillo a esta cabalgata de la amistad les vamos a pedir que se vayan organizando porque a partir de aquí será la formación entonces en diez minutos diez quince minutos más estaremos dando inicio a esta cabalgata de la amistad bienvenidos a todos de antemano una cordial bienvenida a todos los que están llegando a las diferentes comunidades que ya se están preparando por ahí con sus caballos bien mientras aprovecha tu tiempo para tomar algún refrigerio para tomar refrescos por ahí tenemos lonches que nadie falte en su desayuno entonces a todos los invitamos a que vayan ya preparando sus caballos en sus monturas porque eh el recorrido que tenemos y aquí nos vamos a desplazar a lo que es la plaza principal daremos una vuelta a lo que es la plaza y después ya tomaremos lo que es la calle Hidalgo con rumbo a Tigre entonces es el recorrido a grandes rasgos el que estaremos haciendo en esta cabalgata de la amistad hoy recordemos que estamos 14 de febrero día del amor y la amistad entonces hagamos grande hagamos grande esta cabalgata esta cabalgata de amigos de los amigos del municipio de Ocampo también tenemos eh amigos que vienen de otros lugares a quienes también le damos la cordial bienvenida eh y también no olvidemos no olvidemos no olvidemos las recomendaciones del comité de salud estatal todos con cubrebocas todos tenemos que tener cuidado todos cubrir todos usando el cubrebocas nadie por favor queremos que eh pues evite esta regla que tenemos esta regla que todos debemos respetar este día asimismo la sana distancia las recomendaciones básicas de salud es lo primero que debemos de tener amigos y amigas todos conscientes de cuidarnos todos juntos yo me cuido tú me cuidas y todos nos cuidamos si entonces de esa manera podemos disfrutar esta cabalgata de la amistad del 14 de febrero ahora si que eso es lo bonito cabalgata 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 de la amistad mucha raza de caballo eh todo gusta con sus cubrebocas aquí vienen familias enteras mira nomas familias amigos de a caballo ahi ahí estamos ahí van las harina ¿Qué? ¿que da? las modelos para el ratito miralo eh caballón que trae el señor siguen llegando caballos más que antes de a caballos no puede faltar don Carmelo aquí en las cabalgatas viene bien con la de este una camarra bonita como estamos don ya listo para cabalgar todo bien aquí andamos echándole ganas andale pues aquí está el halo con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos compadito vienen los chavalones vienen con usted usted los trae él es mi hijo René y mi sobrino Manuel pues son los valores a futuro que les gusta andar a caballo y hoy pues estamos festejando este 14 de febrero gracias a la asociación que organiza este gran evento y esperemos que primero salga todo perfecto y que le salga este ningún incidente y gracias a espuelas de caballos espuelas y caballos saludos y arreba los alcaldes eso y aquí estamos que médico se vino la cabalgata de la amistad médico así es con así es aquí estamos en el campo de Tamaulipas saludando a los amigos de a caballo de aquí esta región el vergel de Tamaulipas pues una invitación aquí por conducto de Juan Rogelio y aquí estamos vamos a a darle gusto a lo que nos gusta lo que es montar a caballo y aquí el Black Yagas lléralo lléralo jajaja Música Lo más cercano a mi origen, libro a Rivera, las vacas Las villas del diaborigen, palo blanco allí juntito, de a la mar del platanito Santa Bárbara allí puede, al mediar mil setecientos La amistad del 14 de febrero, enhorabuena a todos, éxito, que disfruten, que disfrutemos esta cabalgata de la amistad Hasta llegar al tigre, adelante tigres Pues ya vamos a arrancar esta cabalgata de la amistad Esta cabalgata de la amistad aquí es de Ocampo, Tamaulipas Muy contentos de estar por acá, hoy nomás Puro Tamaulipas, desde el Vergel, aquí ahora sí, Ocampo, en esta cabalgata, con todas las medidas de sanidad Mira por ahí se ve donde están pasándose el antibacterial y todo, eso es lo bonito Hay que cuidarnos entre todos Ahora más, con música en vivo, vamos arrancando esta cabalgata de la amistad aquí 100% atuendos tamaulipecos, muy, muy mexicanos Con esta cabalgata, donde por ahí agradecemos la invitación Mucha gente de a caballo, mira sigue llegando a este lado más gente de a caballo Eso es lo bonito Eso es lo que estamos contentos de estar por acá Les agradecemos, les agradecemos mucho que la gente esté conectada Muchas felicidades a todos en esta cabalgata de la amistad Y a toda la gente que por ahí nos ve, muchos, muchos saludos Hay sol, hay sol ahorita Saludos a toda la gente que está conectada desde Ocampo, Tamaulipas Con todas las medidas de sanidad, cubrebocas, gel antibacterial Y aquí vamos, esta cabalgata de la amistad de Ocampo, en Ocampo, Tamaulipas Y ya nomás, que chulada, cuantos hermanos de a caballo Y así debe ser señores, todos cuidándonos, unos a otros Bonito esto, hermanos de a caballo, mira nomás Y más hermanos, aquí va a venir topaz en el camino, mira nomás Mira nomás, que chulada Aquí vamos por la calle Aquí vamos por la plaza principal de Ocampo, Tamaulipas Mira nomás, que chulada de árboles Mira nomás, que chulada de árboles Cuantos hermanos de a caballo, compañeritos Saludos, saludos, mira nomás Cuantos hermanos de a caballo Mira nomás, a la alaja de la raza, era de a caballo Cuantos hermanos de a caballo, saludos compañeritos Mira nomás, saludos compañeres Cuantos hermanos de a caballo Mira nomás Cuantos hermanos de a caballo Oye, me arriesgue a bajarme, a ver si no me quedo por acá, pero no creo Quiero grabar a todos los hermanos de a caballo Saludos, saludos La cabalgata, la amistad, ahí va el médico, favor mira Saludos Saludos haciendo hermandades, mira nomás Aquí las razas de a caballo, jóvenes Ahora sí que muy contentos de estar por acá en Ocampo, Tamaulipas Esperemos de vuelta, porque si no ya nos amolamos Ahorita vamos a correr mucho Saludos compañeritos, mira nomás Cuantos hermanos de a caballo Eso es lo bonito Si se fue derecho, ya me dejaron, ahorita voy a correr Pero aquí estamos, mira Saludos, saludos Por eso les digo Arre porque nos alcanzan, porque siempre corro Les digo que yo soy un perro caballo integrado Nada más en las cabalgatas nunca me canso Mira nomás Mira nomás cuántos hermanos de a caballo Me hicieron correr mucho Saludos Saludos compañeros, saludos Y arriba las chivas Eso Hoy nomás Mira que casas contemporáneas Uno más Esto es México señores Aquí desde Ocampo, Tamaulipas Cabalgata de la amistad Puros hermanos de a caballo Ahora sí Puros hermanos de a caballo Sí señor Hoy nomás Aquí nos saluda a su amigo el vaquero Ruiz De aquí andamos En Ocampo, Tamaulipas Hoy nomás Aquí en la cabalgata de la amistad Que bonito, miren nomás Bastante gente de a caballo, miren nomás Mi chiquitita Y que no mirarme Aunque muy contenta Porque estoy aquí Aquí vamos a pasar por la iglesia De Ocampo, Tamaulipas Miren nomás Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y este inmenso Buon pesar Mañana pasando Yo voy a tu casa Toda más fuerte Una fría para mí Y aquí seguimos Ya pasamos lo que fue Ahora si por la plaza principal De Ocampo, Tamaulipas Y aquí vamos Miren nomás Cabalgante la amistad Cuantos hermanos de a caballo Estos Tamaulipas señores Todos con horas y con las medidas de sanidad Yo ahorita me quité para poder hablar Para que me escuchen Ando cansado, agitado Y aquí andamos Ya re por los alcance Y aquí andamos Saludos 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 Tiene la gente que está por acá en los tacos La carnicería Por aquí recuerden el chorizo, aquí el mejor chorizo está en Ocampo, Tamaulipas ándele pues mira viene el compadre bailando el caballo cuántos hermanos de a caballo, mira nomás sí señor mira cómo está casas muy antiguas, bonitas desde cuántos años tendrá todo eso compartan, compartan acá estamos desde Ocampo, Tamaulipas, cabalgata de la amistad todos con su cubrebocas todos con las medidas de sanidad para que quisiera realizar esta bonita cabalgata muy contentos de andar por acá mira ahí dice, cabalgata de la amistad sí señor a todos los tejidos que se dieron cita aquí mira nomás contentos con música en vivo sí señor no sé si se vio no sé si se vio no sé si se vio ¡Suscríbete al canal! 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 Acá Tamaulipas en la cabalgata de la amistad Ocampo Tamaulipas Con el grupo Diferente de Ocampo Dile pues Mira nomás cuanta gente ¡Vamos! 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 Soy puro Tamaulipeto, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeto, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo Donde quiera la voz plancho y en cualquier chacarro tielo Ay, 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 dicen por allá en la playa Yo soy puro Tamaulipas, siempre mueren en la playa Por un seguro que sí Ay, taraguajes, para que se refresquen un poquito Y los invitamos al mismo tiempo a que usen sus cubrebocas Y conserven la tirita de cuatro en cuatro Para conservar la, respetar las reglas de prevención La sana distancia Amigos, amigos, caballantes Pues por ahí está el aguaje, arrímese Arre Saludos, ahí, por aquí Compañero Pueblas y caballos Saludos Saludos a la gente de Tigre Que nos está haciendo mucho recibimiento Gente de Canoas, la Lanja, amigos Saludos Hay que darle Saludos a la raza aquí de la cabecera municipal También nos acompaña Al trote del caballo Esa gente de De la puente Santa Rosa Por ahí, chamal Por este Talajas también Nos acompaña En este momento Águilas del Sur También por los viejos ¿Dónde está la raza de por los viejos? Ahí se oye, por ahí Está con la otra raza de Callejones Soledad Pensil, Magón ¡Ánimo! Un, dos, tres Hay que darle Para jalarle leño Por ahí anda el dron, chavos Saludos Ahí raza El puño arriba Saludando al dron Claro que sí Eso La raza de los jueces Que también viene por aquí Las cosas Bien Saludando al dron, chavos La raza de caballo Que te cansa el trote Claro que sí Arre que nos dejes dar Eso, compadre Salud para espuelas y caballos Claro que sí Salud, compadre Los del grupo traían sed ahorita Saludos, compadres Saludos, saludos Saludos Ahí estamos, compadrito El conductor resignado Mira, compadrito Buenas de caballos Saludos, saludos Hoy nomás Las chacas, mira Para ese palo que están Pintados de oro Mira Más de que están barnizados Ahí se alcanzan a ver El árbol de la chaca Quiero Que nada Al corazón Más de que están Cerro en unas caderas Yo a un cuaco Nunca le fallo Que a una dama Lo que quiera Los domos De un buen caballo Son las anchas De una dama Cabalgatas de la Amistad, aquí estamos desde lo que es Ocampo, Tamaulipas, el vergel de Tamaulipas, zona cañera, muchos amigos, muchos hermanos de a caballo y aquí se nota, todos con su cubrebocas, todos con la medida de sanidad, ahora sí que muy contentos de estar por acá, mira por acá hay vacas, hay todo, dale, abrevadero, el abrevadero que no puede faltar o no, ahora se ve rica, mire nomás cuánta gente se dejó venir, ahí se ve, eh, así lo siente mi corazón, por eso aunque yo esté lejos, de aquel amor, pues aquí podemos ver esta caña de azúcar, mire nomás aquí ya fue cortada, estamos en Ocampo, Tamaulipas, ahí se ve donde fue cortada ya, mira, de cuántos surquitos sale todo, hay bastantes varas y dicen que esta, bueno aquí vuelve a retoñar, aquí está retoñando, ahora sí que es todo ahí lo que es este la caña, caña de azúcar, eh, para exportarse para todo el mundo, aquí está más grandecita ya, una cañita, ahí llegan saliendo más después y aquí estamos, todo lo que es este campo de caña, en seis meses ya van a estar las varas ya, como en un metro, dos metros o más yo creo, todo el campo que está por acá, ahí vienen todos los hermosos de a caballo, acá estamos desde Ocampo, Tamaulipas, aquí hay huertas, hay tomates, hay naranjos, hay, ahora sí que duraznos, fresas, sandías, hay de todo, aquí en esta ocasión, aquí en esta ocasión estamos aquí en el sembradío de lo que es de pura caña, es lo que se da por aquí, lo que es, ahora sí que en Ocampo, Tamaulipas, Quicotenca, Mante, varios lugares de por aquí, y ahora sí que ya vieron los retoñitos, aquí está esto donde tumbaron, aquí tumbaron algunas cañas, esto ya está seco, y bueno pues todo lo que está aquí ya es, es lo que está retoñando para que entre seis meses, nazca por ahí más cañas para sacar la azúcar, eh, que es la que todos consumimos, yo no los siga mucho, ya re por los alcancen, aquí estamos, ahí viene la cabalgata, vamos a juntarnos, porque si no nos dejan, ahí viene, mira nomás, cuanta gente viene, para el señor Rocha, don Fermín Rocha, ¡Gracias! Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido cantando el gustito estaba Mi mamá me despertaba yo me hacia el desentendido Para ver si me dejaba otro ratito contigo Aquí vamos llegando ya casi lo que es la comunidad de Aquí el ejido del tigre de Ocampo Tamaulipas En esta bonita cabalgata de la amistad Ya 5 años casi después las de caballos Y 5 años que hemos grabado la cabalgata de la amistad En diferentes municipios de Tamaulipas Hoy nos tocó por acá estamos muy contentos Toda la multitud de gente que se vino Ahora si que estamos ahora si contentos Así como les digo Una cabalgata donde venimos Es diferente porque bueno como todos de aquí traigo mi cubrebocas Hasta para hablar pues tuve aquí que quitármelo Pero todos con cubrebocas con gel antibacterial Cuidándonos, música en vivo O sea nos la estamos pasando a todo Ahorita viene lo que es la comida, las rifas Y dos emparejas de caballos por ahí A ver como se pone Dios los bendiga mucho Un saludo a toda la raza a todos los paisanos Estamos llegando aquí al ejido del Tigre De Ocampo, Tamaulipas Con esta cabalgata exitosa Por ahí también se dejó venirme con favor Mira nomás Ahí con los hermanos de a caballo Don Fermín Rocha también por acá Hermanos, muchos hermanos de a caballo Mucha gente que se dio cita el día de hoy En esta vuelta cabalgata La amistad, cabalgata de la amistad hoy Del 2021 de febrero Contento, contento de andar por acá Voy nomás En la brevadera compadres Saludos, mira nomás Nos lleve compadres Y ahí viene toda la salud de a caballo Mira nomás, que bonito se puso Y aquí estamos Alex, sácame el dron por ahí Y aquí mucha gente de a caballo Hermanos de a caballo Saludos, ahí estamos llegando Estamos llegando a esta vuelta cabalgata Agua, me caigo Llegamos llegando Cabalgata de la amistad ¡Vamos! 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 Siga la formación Siga la formación Amigas y amigos Siga la formación La vuelta completa Vamos a dar la vuelta completa al campo ¡Vale! Sigan avanzando Sigan avanzando Ahorita regresan a sus lugares Adelante amigos Adelante Ahorita regresan a sus lugares Demos la vuelta completa ¡Vale! Vamos, vamos a terminar la vuelta completa Y luego buscamos un lugar Ampliado para amarrar por ahí Nuestros caballos Bienvenidos Bienvenidas amigas y amigos Que vamos a participar En esta vuelta de la amistad Adelante Sigan avanzando todos Sigan avanzando Nos va guiando La vuelta de la música La vuelta del sonido Adelante Adelante Amigos cabalgantes Ahorita regresan a sus lugares Y ahorita regresan a sus caballos Aquí están sus lugares Esperándoles Adelante Bienvenidos todos Bienvenidos todos Los participantes Sigan avanzando Sigan avanzando Sigan avanzando La vuelta completa Vamos a lo que crezca Porque Hoy se le da la vuelta 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 Soy puro Tamaulipeto, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeto, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo Donde quiera el abonancho y el cualquier chaparrotielo Ay, 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 ay Ay, compañero, pues se vino lo que es esta bonita cabalgata de la amistad, oiga Puros amigos de a caballo Puros amigos y gracias al comité de cabalgantes que me hizo la invitación para venir a compartir con ellos el pan y la sal Oye, y aparte de eso, oiga, pues muchas mujeres de a caballo, eso es lo bonito, pura familia de la cabalgata, oiga Me gusta mucho aquí a las mujeres venir a cabalgar Y niños, familias, y eso es lo bonito, pues eso es la cabalgata de la amistad de aquí en Ocampo, Tamaulipas Cabalgata de la amistad, que bueno que tuvimos a bien esa invitación por parte de los cabalgantes Y pues aquí los andamos acompañando Un bonito día, un bonito domingo, que la gente está divirtiéndose Y la verdad, nosotros venimos a eso, a divertirnos, a pasarla bien Con esta gente bonita que nos invitó Y oiga, y lo más importante, todos con cubrebocas, con las medidas de sanidad, como debe ser Yo creo que el comité de cabalgantes está bien organizado Organizó bien este evento y veo que toda la gente está tomando las medidas necesarias Las medidas sanitarias, todos con cubrebocas, a una buena distancia Eso habla bien del comité organizador Pues muchas gracias, Dios lo bendiga mucho y arre porque se alcanza Vámonos Gracias Y nos vamos con el T-24 pilates Caballos, les invitamos a que pasen a sus mesas, a sus lugares Que tenemos destinados para ustedes, para todos los cabalgantes Tomen los mejores lugares Que han sido exclusivamente preparados para los cabalgantes Aquí a mi lado izquierdo Al lado derecho, repito Es para todo el público en general Y familias de cabalgantes Pueden ocuparlos Esas sillas han sido especialmente preparadas para ustedes Tenemos también dos cocinas Para poderles presentar un mejor servicio La cocina que está a mi derecha al fondo Habrá de atender a estas familias, a sus amigos, a mías que ya están acá Y a mi izquierda está otra cocina Que habrá de atender a los cabalgantes Queremos lo mejor para ustedes Queremos la mejor atención La mejor armonía La mejor que disfruten de principio a fin Entonces por eso los organizadores Han planeado todo al pie de letra De tal manera que no nos falle absolutamente nada Comparitos, saludos No pueden faltar la rica comida, las frituras y todo acá Saluditos Comparitos, bien serios todos Dicen que Tamaulipas se distingue por las mujeres bonitas Mira nomás Deje de tomar una foto Espérame Ya estás con su sombrero También se puede tomar fotos y videos Saluditos Eh, que barbaras, que guapas ¿Y están vendiendo sombreros o qué onda? A cuero Andele, ¿a cuánto? ¿Cuánto? ¿En las redes sociales también los venden o qué? Claro, claro Ah, sí, este es tejido Sí, tejido al tire Y si quieren también se lo venden Ah, no, Andele, ese es suyo Andele pues Acá estamos, mira nomás Yo pensé que iba a ser frío Yo pensé Con Ocampo Ocampo, mire nomás Y el chavalón Chavalón Eso Todos con cubrebocas y todo Compadito, ¿cómo andamos? Mire Aguas porque le quito el verde Mire nomás, mire nomás Mira la muchacha guapas también te va a hacer Que barbaras A ver, esto va una foto así A ver, una foto Ahí va una foto ¿Cómo es? Ahí está Qué somero Ah, Kiko Ah, es que tomé la foto No estaba grabando con este Y bueno Antes de Aquí están Las muchachas bien guapas Las que van a hacer Y tú no eres feo Ay, que es el chaval Ay, la tiene bien abrazada Para que vean No, es machín y compadre Oiga, y pues se dejaron venir Para la cabalgata Bien a gusto Claro que sí No podíamos faltar Ahorita por ahí me enseñó Lo que es la La salsa La salsa y la comida La barbacha A ver, oiga, a ver Siempre hay una mujer Que se adelanta A ella le tocó Es la que prueba Para ver Es que andaba corriendo Me andaba imitando Andaba a correr Y corre por la cabalgata Miren, no le quite el gordito Eso es lo más rico Díganlo Miren que engordamos todos A este pellejo Está bien duro Y con esa Tápenla y luego Le dan otra Sacada Aunque no Que andan pasando Trago de saliva Que me vienen ayunas Bien temprano Bueno, saluditos Dios los bendiga mucho Diviértanse Cuídense mucho Cuídense mucho Ahorita andamos por acá Miren los sombreros La mujer vanidosa Se anda viendo A ver si realmente Le queda Al negro No, mejor otro Y acá andamos Ya la raza Como que huele A brevadero ¿Dónde está la cheve? ¿Dónde está la cheve? ¿Dónde está la cheve? Tanto muy nuevo Y de paso Siempre con aquel empeño Volviendo y haciendo helado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Feliz Día de San Valentín! Exactamente Estamos celebrando La cabalgata de la amistad ¿Por qué? Claro que sí Por el Día de San Valentín Por el Día de San Valentín Ándale Y es más, más, más Más, más fiesta fue Este día Ándale Claro que sí Y a celebrar Esta bonita Día del Amor y la Amistad Y pues como vieron Muchas familias Ahora sí que todos Con su cubrebocas Eso es lo bonito Saludos, saludos Y acá vamos Mira nomás Pueden faltar Ahora sí que A la, acá está la brevadero Ahorita vamos a venir para acá Comparito ¿Se puso la onta la cheve? Sí, así fácil Lo estoy viendo Lo estoy viendo Oiga, miren Nunca puede faltar Un rico mango, vea Con salsa Todo aquí preparado Mira Es lo que tal No vamos a echar un de ese Porque sí hace falta Mucha cheve Y mucha grasa Que comemos Y hay que comer Frutas y verduras Y para los niños También golosinas De este lado También hay muchachas Guapas Mira nomás Y son las que están Hicieron la comida Hola, ¿cómo estás? Saludos Miren nomás Puro campo Tamaulipas Comida Barbacha Alá Y jugosita Comparire Que bárbaro A ver Aquí está Una foto Ahí está Ahí está Una foto Una foto Ahí va Eso Ya se me hizo Ya se me hizo agua La boca Está bien Rica La boca Miren nomás Hombre Que bárbaro De este lado También Están sirviendo Y ahorita Va a ser Un empareje De caballos Por acá Miren nomás Aquí es el picadillo Oiga Picadillo Arroz Fideo Plato Acá estamos grabando Desde Ocampo Tamaulipas Esta cabalgata De la amistad Dios los bendiga mucho Y qué rico se ve todo Ahorita vamos a comer Saludos Saludos Ya viene La raza Ahorita vamos a grabar Ya re burgués Alcanza Están comiendo Todos como verdaderos amigos Definitivamente Que el éxito De una de las familias Que vienen Oiga Están comiendo Aquí no más No puede faltar La barbacoa Oiga Y qué tal Oiga Si les gustó Porque ya casi El plato se lo acabó Oiga Está buena Pura barbacoa Muy al estilo Acá de Ocampo Tamaulipas Y bueno Provechito Provechito Yo lo bendiga mucho Provecho Provecho Quiero decirle Público en general Aquí la gente Todos los hermanos De a caballo Comiendo Está rico Coordinador No le he entrado Oiga No le he entrado Oiga Apenas Pero la cheve Bien rica Eso sí Comunidades A las cuales Hoy queremos Reconocer ¿Lo has costado Comparito? ¿Qué le damos Un permiso A claro que sí ¿Dónde están? Muy bien Ya están comiendo Profesor Míralos Excelente No pueden gritar Porque tienen el taco Ahí la sopa Muy atravesada Pero bueno Y cabe mencionar Que también Está aquí la laja Ah aquí está Aquí está en esta mesa Muy bien ¿Dónde están las flores? Estamos ya En el lugar Donde va a ser La comida El tigre Muy contento De estar acá Mucha gente Bueno ahorita ya Como les decía No está en cubrebocas ¿Por qué? Porque ya están comiendo Me acerco De los platos de comer Están bien ricos Oiga miren nomás La barbacoa Ni puede hablar Porque está come y come Bien rico Ándale provechito Provechito Mira nomás Acá de este lado Refrescos Todo muy rico Por acá Mucha familia No sé cómo le van a hacer No sé cómo le van a hacer Para comer Si traen cubrebocas Esto se la van a quitar Para poder comer Si se puede quitar De cubrebocas Y bueno Toda la gente Toda la gente Por acá Pura familia Pura familia Amados por nuestro amigo Amados Eso es lo bonito Amados Comparito un saludo ¿Para dónde compre? Nuestro reconocimiento Gente de pueblo viejo Saludito y comparito ¿Ya bien comido? Bien comido Amigos Sean todos cordiales Bienvenidos Pensil Ándale pues también Pensil Pues muy buenas tardes A todos Principalmente A todos los Que nos acompañaron En este día Una cabalgata Que organizamos por allí Y ya les dieron A reconocer este El comité que formamos Improvisadamente Pero veo que Hay mucho Hay mucho entusiasmo De la gente De a caballo Y también les doy este La bienvenida A la gente Más otra gente Que nos acompaña Que no cabalgó Pero también Le gusta la fiesta Le gustan las tradiciones Entonces Amigos de a caballo Quiero que se sientan A gusto Aquí en esta comunidad De Elegido el Tigre Por mi parte Yo les agradezco A todos los de a caballo Que nos acompañaron En esta cabalgata De la amistad Que es muy bonito Y que se siga Sembrando la tradición De a caballo Que no se Que no se pierda La costumbre Saben que es un medio De transporte Que en los antepasados Eran los que Nuestros antepasados Eran los que usaban El medio de transporte Para ir al pueblo Para ir a ver la novia Para ir al trabajo ¿Verdad? Entonces Yo los invito A todos Y estoy bien agradecido Con ustedes A que sigamos Fortaleciendo Estas cabalgatas Muy bonitas Esta cabalgata La organizamos Por ahí A conocer El comité Es un comité De la cabalgata De la amistad Entonces No me cabe más Que agradecerle A todos los cabalgantes De las diferentes Comunidades Desde el Pensil Hasta Prajeis G. Guerrero Escondida Y Atravesaño Valle de Chamal Tanlajas Las rancherías De Praje Tanlajas La puente La muralla La cabecera municipal Las flores 20 de noviembre El tigre Canoas Y espero Que no se me pase Ninguna comunidad De las que estoy mencionando Porque Hay gente De a caballo Que le gusta Le gustan las tradiciones Les gustan las fiestas Les gustan las cabalgatas De a caballo ¿Sí? Espero Que se le estén pasando Muy bien Y hay que darle Para adelante Por ahí vamos a tener Por ahí Unos sorteos No pierdan Ahí el pañuelo Que trae cada quien Su paliacate Ahí viene un numerito Y espero que La mejor suerte Para todos Gracias Gracias Aplauso Para Fermín Si fueras Santa Maulipas Dos meses De abril y mayo Dos meses De abril y mayo Si fueras Santa Maulipas Comparito Y ese es el potro Que van a rifar Ahorita Comparito Este es el caballito Que tenemos ahorita Para rifar Es un caballo oscuro Santa Gertrudis Viene de Chihuahua Le falta comida Pero es un caballo Muy buena clase Una buena línea Se va a rayar Que se la saque Está bueno Y aquí estamos Desde el ejido Ejido el tibre Y un saludo Por la raza De Násvil Tenesí Por allá También andudo Erradicando un tiempo Andile pues Le mandamos a los paisanos Y ya re Feliz día del amor Y la amistad Ahorita compadre Estamos Persona que tenga En su pañuel Número 91 Es el primer ganador Número 91 Vamos a ir rápido 91 a la 1 91 a las 2 91 a las 3 No está Vamos a ver La mano santa La mano santa El premio es el 102 Número 102 ¿Quién tiene el número 102 En su pañuelo? Revisamos ya para esta hora ¿De dónde viene? De lo contento De lo contento Viene bailando Por favor Siguiente premio Número 150 Muy bien Muy bien A ver compadre Saludos Ahí está Ábrale 118 118 Que le dé unos chicotazes Al novio hombre A que se eduque Adelante Siguiente número Número 7 47 No veo Por ahí Número 47 A la 1 Póngase el cubrebocas Y ponganle música Para que bailen Eso, eso ¡Gracias! 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 Se le aplaude El pelado chambiador También sabe bailar Bueno, vamos Se entrega Ahí le entregan Unas polainas Unas polainas Que son muy necesarias En el que tenga Número 203 Excelente ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡No nos quieren! ¡No nos quieren! ¡No nos quieren! ¡No nos están enseñando! ¡Muchísimas felicidades! ¡No nos quieren! Claro que sí, por supuesto. ¿Le damos para que alguien más saque el otro número, maestra? Número 43. ¿Quién tiene el número 43? Ahí viene. Bailando, bailando, vámonos. Viene bailando. Eso. ¿Se prepara el que tenga el número 51? 51. 51. 51. Ahí viene un pie hermoso. La foto, espérate, la foto, no. La foto ahí. Bailando, bailando. Bailando. Capateles, capateles. Báil, báil, báil. No conozco un pelado, el superado, que no sepa bailar, hijuela. Deje de caer. Báilele. ¡Bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba Talajás! Bueno, aquí nuestro amigo Garil también lo dona para que le demos... Muy bien, aplauso para Talajás. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Arriba Talajás! ¡Muy bien! Entonces, ese regalo va a ser para el número 34. ¡34! ¡Musica! 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 ¡Eso! ¡Musica! ¡Musica! ¿Qué le digo? ¿Que no hay pedo, hombre deludo? ¿Que no sepa bailar? ¡Musica también! ¡Musica! 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 Aquí estamos con el amigo Fermín Rocha. Nuevamente acá andamos por el campo. Mucho gusto nuevamente saludarlo por acá. Sí, pues aquí estamos organizando esta cabalgata de la amistad. Y pues un saludo para toda la gente que nos acompaña en esta cabalgata. Y un saludo para toda la gente del estado de Tamaulipas. Que estas tradiciones no se pierdan y hay que seguir organizando estas cabalgatas. Son unas cabalgatas muy bonitas, muy nutridas. Gracias a Dios, con el apoyo de toda la gente que le gusta lo de a caballo, están participando. El que tenga el número... Viene otro donador. Ahí juega, bueno. Es que mejor nos esperamos. Del contador Wilber Pérez. Muy bien, otro billete. Entonces entregamos... Muy bien. ...entregamos este premio en efectivo para que tenga el número 113. Número 113. ¡Dale la música! A ver, los amigos de salud, por ahí revisen, de hacer una vuelta por ahí para que todos... ...trayan su cubrebocas. ... 130 y... ... La montura. Excelente, excelente. Hay el comité y las damitas, nuestras... Hay de canes. Que es una montura, una bonita montura. Es un potrillo, hasta dentro de ese... Miren, máximo dos años, máximo. Este, vean la alzada que tiene. ¿Qué hubo le? Fíjense en la alzada que tiene. Es un bonito potrillo, no es caballo, es un potrillo, es un... Para aquellos que saben de caballos, mansito, miren. Entonces, todo, todo un ejemplar que, pues bueno, vamos a entregarlo esta tarde. Es el caballo que se le ha regalado ya de hoy en la ruta. Y la temática va a ser el... Dos, tres. ¡Sesenta y siete! Número sesenta y siete. ¡Sesenta y siete! ¡Ya viene, ya viene la alzada! ¡Sesenta y siete, ya viene la alzada! ¡Sesenta y siete, ya viene la alzada! ¡Sesenta y siete, ya viene la alzada! ¡Ahí está el sesenta y siete! ¡Chivi Ramos! ¡Toma que la música merece! ¡Se sacó el caballo! ¡De la cabecera municipal! ¡Sí, Ramos! ¡Escénete viejo, bailando! ¡Bailando viejo! ¡Báilale viejo! ¡Eseñales cómo se baila! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale viejo! ¡No se le coba! ¡No se le bailen! ¡No bailen! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Llegando a Campo viejo, cómprate el boleto, la lotería, cariño! ¡Ahorita es la de suerte y de viaje! ¡Cuando la suerte llega, no hay quien la detenga! Entonces, amigas y amigos, este es el premio... Y de haber podido participar con el hecho de tener vida, de tener salud y de estar aquí. Entonces, a todos, Dios los bendiga. Gracias por tu participación. Por acá lo que es, este, ahora sí que aquí en el ejido del Tigre, de Ocampo, Tamaulipas. Muy contentos de estar por acá, cuánta gente y todo, lo que me gusta de que todos traen sus cubrebocas. Todos nos andamos cuidando, protegiendo y eso es lo bonito. O sea, aquí andamos muy contentos, ahora sí que grabando este bonito evento. Este, ahora sí que la cabalgata de la amistad que no podía faltar. Poner bueno esto. Dios los bendiga mucho. Ya re por los alcance. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!